Hola, buenas noches. Hoy les muestro una Zara Picasso modelo 2009. Es la versión exclusiva. Viene con faros auxiliares. En los paragolpes tiene unos insertos cromados. Las molduras, los espejos y las manijas de puerta están pintadas en el mismo color de la carrocería. Trae llantas de aleación. Frenos ABS. Tapizado de pana. Apoya brazos. Este modelo exclusivo viene con climatizador. Tiene un forzador para las plazas traseras. Está entre medio de las dos butacas. Ahí se puede apreciar. Este modelo en especial es con caja automática. Viene con CD, que es el EMP3 por supuesto. En la actualidad tiene 67.382 kilómetros. El volante está perfecto. No se gastó nada. Trae el comando satelital del estéreo. Velocidad crucero. Regulación de faros desde el interior. Espejos eléctricos. Levanta vidrio en las cuatro puertas. También tiene herba claterales. Los zócalos están sanos, no están rayados. La pintura no tiene un solo detalle en ninguna parte del auto. Lo mismo que las cuatro llantas. Ninguna de las llantas está cordoneada. Tiene cubiertas Michelin. Las plazas traseras tienen apoyacabezas. Tiene tres butacas independientes. Que inclusive los asientos traseros son rebatibles. O sea, tiene varias posiciones para acomodarlo. No optó como todos los otros vehículos que vienen recta y tienen una sola posición. Después tiene una bandeja portoobjeto para los chicos. Si van comiendo algo, apoyar un vaso. Los tres cinturones son inerciales. Es muy cómoda esta camioneta. Creo que es uno de los vehículos más cómodos que hay en este segmento. Les insisto, no tiene ningún detalle. Los paragolpes tampoco están rayados ni apoyados contra otro auto. El motor es 2.0, 16 válvulas. La capacidad de baúl es enorme. Realmente es muy grande. Los asientos traseros se sacan muy fácilmente también. Si uno desea sacarlos por alguna carga grande que tengan que hacer, se convierte en todo baúl hasta el respaldo del asiento de los que van adelante. Esta camioneta salió del concesionario oficial Guini. Tiene los servicios hechos en la concesionaria. Están los manuales. Una camioneta excelente. Tiene el parabrisas original, no está astillado, no está rayado. El capó no tiene ninguna marquita de las piedras de la ruta. Lo mismo que las patentes, el paragolpe delantero. Deseo que puedan apreciar el estado de la camioneta en este pequeño video. Está realmente lista para disfrutarla. No hay que hacerle absolutamente nada. Y en este modelo en especial, la particularidad, que es lo que al menos a mí más me agrada, es el tema de la caja automática, que es muy ágil y muy cómoda. Bueno, espero que les haya gustado. Les recuerdo que era modelo 2009, patentada en el 2010. Les recuerdo 67.000 kilómetros de única mano. Y su documentación está lista para ser transferida inmediatamente. Están todos los informes actualizados y listos para presentar la transferencia al mismo día que la vengan a comprar. Bueno, nos vemos en el próximo aviso. Hasta luego.